y eso depende de la profundidad donde se ha producido el epicentro pero nosotros vamos a hacer un simulacro un simulacro significa que tenemos que hacer casi real ahora, ¿cómo nos enteramos en esto? ¿cómo han previsto ustedes que nos vamos a enterar de la intensidad? ¿y eso quién lo da? eso lo da Lima entonces, yo creo que me parece el encargado acá de estar en contacto con Lima como dice el gobernador para que dé la magnitud y posterior a eso viene el alerta de tsunami ¿quién es el encargado del alerta de tsunami? ¿la dirección de la acción? ellos son los que van a dar la alerta la alarma a qué hora se va a producir el tsunami y el tiempo que hay para poder evaluar a la población ¿no? el gobierno regional entendiendo la necesidad de gente de que toda la población debe estar preparada ante un sismo nosotros hemos recogido dos puntos importantes en la región uno se va a hacer en la ciudad de Trujillo de Natacha el otro es en la ciudad de Pacachmayo el inicio de este simulacro a nivel nacional sobre todo recordando esas más de 70.000 almas que fallecieron y muchas desaparecidas y muchas desaparecidas que tuvimos en el sismo del 31 de mayo de 1970 49 años y creo vamos a ver ahora en el simulacro cuánto hemos aprendido la atención la atención déjole a la presidencial la atención a la gente o sea como adelante la presidencial sobre todo queanbul posibles eventos de tsunami acabecidos después de un sismo como que la prensa local y regional está haciendo su desplazamiento con todas las autoridades locales y regionales para que la población tenga conocimiento y que pueda ser asignado con respecto Toda la gente está evacuando ordenadamente se evidencia realmente que han acatado que tiene un gran impacto la comunicación que ha tenido la Municipalidad de Teotales Pacamayo por referencia a este evento donde se ha sensibilizado para que la población tenga los mecanismos, los instrumentos y el conocimiento que debe hacer ante un posible evento de tsunami y de sismo en este momento están subiendo ahorita hasta la parte donde se... Hay que mantener la calma que bueno que ya estemos acá en zona segura ya estamos en zona segura acabamos de recibir la primera información Tenemos un sismo de 8.5 Un sismo de 8.5 y esto ha ocurrido a las 10 de la mañana a 90 kilómetros en el mar frente al Callao Los posibles desastres que se pueden venir en un futuro muy corto entonces yo quiero decirles a todo el pueblo en general de Pacamayo que estemos siempre atentos a los llamados de casos de emergencia a las sirenas a los medios de comunicación que vamos comunicando en forma oportuna para reunirnos en estos centros seguros como son la parte norte que es acá en las palmeras Vemos que nos está viniendo otra persona herida con niños está siendo evacuado inmediatamente al centro de salud que se ha condicionado en la parte alta de los palmeros perdemos todos los heridos a todo el eventual el evento de sismo cuidado cuidado, cuidado por favor cuidado todo el evento de sismo que Clotha win a todos los hermanos que de todos os hermanos o teueron a todosanimado a todos los hermanos y dices todo el mundo neten 第一個